Y ahora que hacemos chicas, ahora que estamos los tres reunidos ahora juntos Pues, no lo se, ustedes que dicen chicos, en realidad, tu que dices Luz Bueno, no se, podríamos ir por un lado, o quizás también, ver el lugar, mostrarle al chico todo lo que hay nuevo que nace en las viviendas ¿Tú que dices Amity? Pues, para mí estaría genial, así que vamos, y si podemos, podemos ver a Eda y mostrarle todo el hogar Así tenemos que disfrutar nuestro día Bueno, enseguida nos vamos